Porque el amor es así, 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 no debes llorar Porque el amor es así, 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 mañana reír ¿Cómo te llamas tú? Muñeca de ojos de miel ¿Quién se atreve a romper? Mi corazón de papel Seca tu llanto, ven, yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amigo fiel hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó, pasó La herida sanó Y un día te fuiste sin decirme un adiós Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Y nuevamente el trono de México ¡Ánimo raza! ¿Cómo te llamas tú? Me dijo alguna mujer ¿Quién se atrevió a romper? Tu corazón de papel Seca tu llanto, ven, yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amiga fiel hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó, pasó La herida nunca sanó Y aquella mujer se fue Diciéndome adiós Se fue sabiendo que nunca te olvidaré Muñeca de ojos de miel Se fue sabiendo que nunca te olvidaré Muñeca de ojos de miel Muñeca de ojos de miel